Música Bien amigos, quisiéramos aprovechar y corregir algunas fechas que hemos dado en forma errada para aclarar dos posiciones que muchas personas que tienen unas anteojeras que no lo dejan ver claramente muchas cosas podamos aclararle esos dos temas Uno, la fiesta de fin de año que convoca el movimiento camañista invitan, no hoy 17 de diciembre, hoy es primero 19 de diciembre, perdón, de noviembre ellos invitan el 17 de diciembre a una fiesta en el Club de Profesores de la UAS entonces, hoy es 19 de noviembre y la invitación de Narciso para la cena fiesta de fin de año en homenaje a Félix Tejeda, Robert Vargas y Brígido Peguero es el 17 de diciembre Con respecto al movimiento camañista, viene la primera aclaración señores, si el coronel camaño pudo lograr poniéndole al movimiento de abril del 65 movimiento constitucionalista obligando a los Estados Unidos a pactar un gobierno provisional no ganó la batalla pero es el único país de América que se ha enfrentado militarmente a los Estados Unidos nadie le puede negar esa condición a Camaño sin embargo, no es un secreto que el movimiento fue aplastado por una intervención sin precedentes en América la intervención del año 65 fue mayor que cualquier otra que haya llevado en Haití en Centroamérica o en cualquier otro país de América 40 mil tropas desembarcaron aquí para impedir que ese movimiento tuviera éxito entonces yo me pregunto si tienes la experiencia de que no te van a permitir llevar a cabo una revolución porque le pusiste constitucionalista ¿de dónde te sacas la idea de que tú en una intervención guerrillera sin ningún tipo de esperanza desembarcar en playa Caracoles para derrotar el gobierno de Balaguer sin ningún apoyo de aquí adentro sencillamente se vino a inmolar ¿por qué Camaño no preparó primero esperó la instalación del gobierno de Balaguer regresar al país e iniciara dentro del PRD una carrera política y estoy seguro seguro que en alguna de las elecciones hubiese resultado triunfante pero no la izquierda le metió un disparate en la cabeza por eso nunca han podido ganar unas elecciones por disparatosos tenían el hombre y lo inmolaron le llevaron le llenaron la cabeza de cosas y si quiere podemos discutirlo estoy hablando del poder político podemos hablar de muchísimas pendejadas de Marx de Lenin de Vaina pero estoy hablando de el poder político en República Dominicana ahora trasladando eso a una situación que nos está afectando a nosotros y es que nos preguntan ¿y por qué ustedes anuncian que un centro de atención primaria en Herrera está ofreciendo servicios a las ARS que el colegio médico quiere que no se le den servicio a sus afiliados y le decimos sencillo siglo XXI es un centro de salud que está afiliado a todas las ARS las ARS son una parte del sistema de salud de la seguridad social y el objetivo principal de todos los prestadores de salud de todas las ARS de todos los fondos de pensiones es darle servicio y bienestar a la persona en el caso de salud al paciente y no tiene sentido obedecer un llamado de no atención a pacientes afiliados a ARS porque primero no es la función del colegio desafiliar personas si es verdad es verdad que las ARS son un negocio son un negocio tienen que comprar a un precio inferior al que venden porque tienen que ganar por encima de la salud de todo el mundo pero el médico y la clínica y los prestadores están obligados a ofrecer servicios a los pacientes y por eso es que siglo XXI le dice que todo aquel que esté afiliado a cualquier ARS puede ir a la Isabel Aguiar esquina las palmas y recibir atención de 7 de la mañana a 7 de la noche y yo pregunto las ARS la ARS del colegio médico existe existe que así como los maestros tienen una ARS los médicos tienen uno si funciona bien que bueno que funcione bien deben todos los médicos del colegio médico afiliados a las ARS a atender las del colegio médico seguro seguro deben los medios los médicos del colegio aceptar a todos los pacientes de todas las ARS los médicos del colegio deben aceptar a todos los médicos de todas las ARS el colegio médico apoya las habilitaciones de clínicas y centros de salud que realiza salud pública las apoya esos centros están bien habilitados y bien instalados apoyaría el colegio médico el control de precio de los medicamentos de marca o eso se debe dejar en el libre mercado la tarifa de los médicos están aprobadas por el colegio médico los médicos tienen que someterle sus tarifas al colegio médico antes de cobrarle a los pacientes está regulado el copago copago es aquello que hay que pagar después que la ARS pague lo que le corresponde si el médico cobra de más ese se llama copago un médico que cobra mil pesos por una consulta y la compañía de seguros solamente paga 500 esos otros 500 tienen que pagar los pacientes y se llama copago aprobaría el colegio médico que todas las ARS sean adquiridas por el estado todas las ARS sean adquiridas por el estado o por el banco de reservas o por SENATA lo apoyaría para resolver el problema o por el mismo colegio médico aprobaría el colegio médico la socialización de la medicina en la república dominicana sería posible que las ARS pasen a ser propiedad tripartita en la que tengan los patronos los trabajadores los médicos y los prestadores una parte ahí sería de cuatro no tripartita en qué país del mundo o en cuál país del mundo está funcionando el sistema de seguridad social 100% para copiar el modelo España Chile Estados Unidos donde quiera que funcione que nos lo dejen saber es decir estamos en una situación de que no tenemos retorno todos los días aparecen datos de que de cada 100 mujeres que paren aquí 40 son haitianas 60 son dominicanas que esas 40 no tienen seguridad social no tienen seguro no pagan nada y les cuesta millones al gobierno al año eso no se habla ¿por qué? porque ya este país no es el mismo y usted no puede hacer un presupuesto si no cuenta usted no puede saber cuánto plato pone en la mesa si no sabe cuántas personas van a ir a cenar es muy sencillo y la salud es así dejamos eso hoy sábado pero de eso se va a machacar muchísimo vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento chau chau